Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy TvP y estamos en un programa de videojuegos Y atentos todos, porque notición importantísima Y es que se han anunciado los juegos de Game Pass de Enero de 2022 Y hay un auténtico juegazo entre ellos, tan esperado como es la Mass Effect Legendary Edition Tanto para consola como para PC, disponible como regalo de reyes el 6 de Enero Y además otros juegos que van a venir que ahora hablaremos que son espectaculares Hablaremos de Halo Infinite, de hecho el diseñador principal de narrativa de Halo Abandona 343 industrias y se une a Riot Games Hablaremos de Square Enix Y ya sabéis en el discurso que hizo Suceo con los NFT y el metaverso Pues atentos todos, porque las acciones de Square Enix suben un 8% Tras los comentarios de Suceo Unas declaraciones que no fueron bien recibidas por un buen número de jugadores, si es normal Pero parece ser que sí que han sido muy bien recibidas por parte de, pues bueno, de todo el conglomerado de empresas e inversores Además, hablaremos de NVIDIA, GeForce, RTX 3090T Parece que se ha confirmado, se han filtrado sus especificaciones técnicas Y hablaremos, de hecho en el cuarto enlace en la descripción tendréis la primera imagen que se ha filtrado de esto Y hablaremos, como no, del GOTY de Steam De los Steam Awards, que ya se saben desde ayer Y lo comentaré en este vídeo Así que, reventad el botón de like Suscríbete si no lo estás Y empezamos Y atentos todos, como os estaba diciendo Pues bueno, ya se saben los juegos de Game Pass de Enero de 2022 Disponibles hoy mismos tenemos Goro Goa Tanto en la nube, consola y PC Para aquel que no lo sepa, este Goro Goa Es el ganador del juego debutante en los BAFTA Game Awards Goro Goa es una elegante evolución del género de los puzles Contada a través de una bonita historia dibujada a mano Y diseñada por Jason Roberts Hoy también tenemos disponible Oliha en la nube, consola y PC Y The Pedestrian en la nube, consola y PC Estos tres juegos ya están disponibles desde hoy mismo Y a partir del 6 de enero Tenemos EMP en la nube, consola y PC La Mass Effect Legendary Edition en consola y PC Gracias a LeaPlay el 6 de enero Other Wheels en la nube, consola y PC Y de arroba xbox el 6 de enero Other Wheels, juegazo también Spelunky 2 en consola y PC Y de arroba xbox el 13 de enero Y The Anacrusis en Game Preview en consola y PC el 13 de enero Y también tenéis que saber los juegos que salen el 15 de enero Desperados 3, nube, consola y PC Ghost of a Tale en PC Kingdom Hearts 3 en consola Mountain Blade Warman en nube, consola y PC Pandemic, consola y PC Geek Apostmortem RPG en PC Y por último recordad que Pug Battlegrounds Abandonará la biblioteca de Game Pass el 10 de enero Porque pasa a ser Free to Play a partir del 12 de enero Así que esto lo tenéis en el primer enlace en la descripción Si queréis verlo por vosotros mismos Así que ya sabéis, darle cañita y apoyad Y ahora atentos Hablamos del diseñador principal de narrativa de Halo Infinite Que abandona 343 industrias Y se une a Riot Games Y es que tras el lanzamiento de Halo Infinite De 343 industrias El diseñador narrativo principal Aaron Linde anunció en Nochevieja a través de Twitter Que había dejado el estudio Aunque señaló que era una decisión terriblemente difícil Ya que el shooter sigue siendo uno de los logros más orgullosos de su carrera Para el resto de su vida Linde confirmó que estaba buscando una nueva oportunidad este año Y parece ser que ya la ha encontrado En un reciente tuit con imágenes del popular anime Evangelion Ha confirmado su incorporación a Riot Games Sin embargo aún está por ver en qué puesto y en qué título Recientemente el anterior director de Juego de Valorant Joe Ziegler Anunció que se trasladaba a un nuevo proyecto Y que Andy Ho ocuparía su lugar Así que lo podéis ver en el segundo enlace en la descripción Y ahí tenéis todo, todito, todo Y ahora atentos Hablamos de Square Enix Y ese comentario que hizo su CEO Sobre los NFT y el metaverso Y es que parece ser que las acciones de Square Enix Suben un 8% Tras estos comentarios La carta de principios de año De feliz año, ¿no? Por decirlo de alguna forma Del presidente de Square Enix Hablaba del interés de la compañía por el NFT El blockchain y el metaverso Todos ellos términos que parecen Pues molestar bastante a los jugadores Pero que ha hecho subir la cotización en un 8% En su discurso, Matsuda Habla de cómo las NFT A pesar de los temores del público Se convertirán en un concepto familiar En el panorama de los juegos Y lo mismo ocurre con el metaverso Siendo 2022 recordado como una especie de año 1 Para esta nueva frontera Matsuda también afirma que Square Enix Se adaptará a esta tendencia Y se expandirá a un público más diverso Invirtiendo en la nube En juegos basados en blockchain Y en inteligencia artificial en el futuro Unas declaraciones que, como ya se ha dicho No han sido recibidas con los brazos abiertos Por un buen número de jugadores Especialmente reacios a las NFT Las criptomonedas y demás Sin embargo, no ocurre lo mismo con los inversores Que en cambio vieron los planes de Square Enix Para el futuro Como una oportunidad de crecimiento Como resultado, el precio de la acción Ha subido un 8% La mayor subida desde agosto del año pasado Según informa Bluemark Square Enix no es el único gigante del juego Interesando en las tendencias del mercado emergente Ea también parece estar muy interesada en los NFT Mientras que Ubisoft lanzó recientemente Quartz Una plataforma de compra y venta de productos digitales Pero que no ha tenido mucho éxito Al menos de momento Del mismo modo, la Epic Games Store Parece estar interesada en incluir juegos NFT En su catálogo a futuro Veremos qué es lo que pasa con esto Y ahora, atentos En el cuarto enlace En la descripción Tendréis las primeras imágenes La primera imagen filtrada De la NVIDIA GeForce RTX 3090T Que, pues es una burrada Ya os digo yo Puede llegar a un potencial máximo De hasta los 40 Teraflops De potencia Una auténtica bestia Tenéis toda esta información en el cuarto enlace En la descripción La NVIDIA GeForce RTX 3090T Recibe más confirmación a estas últimas horas Con el sitio Videocard Que parece haber obtenido información más precisa Sobre esta nueva GPU Con muchas especificaciones técnicas detalladas A la espera de una presentación oficial Que podría tener lugar en estos días Durante el CES 2022 Se espera que la nueva tarjeta gráfica Que ha sido vista en un sitio web chino En las últimas semanas Está basada en la GA102 Con 10.752 núcleos CUDA 24 GB de memoria de vídeo GDDR6X de 21 GB por segundo Y un bus de memoria de 384 bits Que se espera que ofrezca un ancho de banda De 1 TB por segundo Lo que supone un 7,7% más rápida Que una RTX 3090 Se espera que la RTX 3090T Funders Editions Que también se ha filtrado en una primera foto Que tenéis en el cuarto enlace Tenga un diseño de triple ranura Estéticamente igual que los modelos anteriores Con un conector de 16 pines Para 450W de consumo Esto también deja claro Que se requiere una configuración de alto calibre Para manejarla Con una fuente de alimentación Que se acerque a los 1000W de potencia Y se espera que la nueva NVIDIA GeForce RTX 3090T Tenga un reloj base incrementado Hasta las 1560MHz Y potenciado hasta los 1860MHz Lo que supone un incremento del 12% Y del 10% respectivamente Respecto a lo visto en el modelo 3090 estándar Llevando el potencial Como os he dicho al principio Hasta los 40T de potencia Y evidentemente Todo esto se traducirá en un precio Base de la tarjeta Bastante elevado Y por último Tenéis la información Resident Evil Village Es el juego del año Es el GOTY en los Steam Awards ¿No? Así que se ha llevado el premio De los usuarios de Steam Muchísimas gracias a todos Por estar ahí Reventad el botón de like Suscríbete si no lo estás Y nos vemos en la siguiente Ya sabéis Apoyad a tope Seguidnos en Telegram Unidnos al grupo de Telegram Apoyad las noticias Que están hechas En la fuente de la descripción Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao ¡Gracias! ¡Gracias!